Hola gente aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 5 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era entrenado por las serpientes y se convertía en un invocador de serpientes? Antes de empezar le mando un saludo a Alan, Rodolfo González, Scorpion BX y Alexander Santana. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 5. Cuando Naruto llegó al lugar donde se estaba realizando la segunda prueba para los exámenes de Chunin, Naruto miró a su alrededor y notó que era uno de los primeros que esperaban. Durante este tiempo que Naruto tuvo para sí mismo, pasó una última vez leyendo el libro que había recogido el día anterior sobre la manipulación del viento. Leyó que eras capaz de canalizar el chakra a través de todas las armas shinobi, aunque el kunai y el shuriken en general hacían que recibieras mucho menos daño por tu chakra, ya que no estaban hechos de metales más duros. Usando su tiempo antes del examen, Naruto se dio un curso intensivo para canalizar su elemento a través del kunai antes de que comenzara el examen. Finalmente, después de 10 minutos de espera, todos llegaron, por lo que ahora era el momento de que Anko Mitarashi comenzara la segunda ronda de los exámenes de Chunin. Ahora, antes de comenzar la prueba, hay algo que debo desmayar antes de comenzar la prueba. Cuando Honin de cabello púrpura dijo esto, levantó en su mano izquierda un grupo de papeles, uno suficiente para que cada genin los llenara. Debes firmar estos formularios de acuerdo. Anko dijo con una alegre sonrisa falsa en su rostro mientras trataba de intimidar a los genin, para algunos, esto estaba funcionando bastante bien. Algunos aspirantes a Chunin al azar de Takigakure preguntaron para qué servían los formularios. Esto trajo el extraño sentido del humor de Anko mientras se reía de su propia broma, una que ninguna de las otras personas en el área inmediata hizo. Verás, habrá muertes en este examen y si no hago que firmes esto, será todo mi culpa. Dijo la chica de cabello morado con una sonrisa en su rostro. Voy a explicar la segunda prueba pronto. Después de eso, puede ir y firmar los formularios y volver a consultar en el puesto detrás de mí las reglas finales que necesitarás saber. Dijo Anko en un tono de voz profesional a lo que el genin asintió y escuchó atentamente para ver cuáles eran las reglas de la prueba. Ahora explicaré la segunda prueba. En pocas palabras, intentarás la última prueba de supervivencia. Dijo Anko con una pausa mientras le permitía al genin frente a ella la oportunidad de asimilar la información antes de continuar desde donde lo dejó. Primero, explicaré el área en la que se llevará a cabo la prueba. Anko dijo recuperando la atención del Chunin esperanzado. Alrededor del campo de entrenamiento 44 hay 44 puertas. Dentro del Bosque de la Muerte hay una torre en el centro, que es el lugar donde os encontraréis. La forma más rápida de llegar al centro es tomar el río que va directamente desde uno extremo del campo de entrenamiento al otro lado a través de la torre central. Dado que el campo de entrenamiento está configurado en forma de círculo, el radio desde donde comienza su prueba es de 10 kilómetros. Durante la parte de supervivencia de la prueba, se le pedirá que complete una determinada tarea. Usando tus muchas habilidades como ninja, competirás en una batalla de pergaminos sin restricciones, dijo Anko mientras llegaba a la parte divertida del calentamiento previo a la prueba. Cuando alguien de la multitud de genin preguntó en qué consistía una batalla de pergaminos, Anko se obligó a decirle al niño cuál era la respuesta. Pelearán por estos dos pergaminos. Uno está etiquetado como el cielo mientras que el otro está etiquetado como la tierra. Hay 63 personas aquí, lo que significa que hay 21 equipos. La mitad de ustedes recibirá el pergamino del cielo mientras que la otra mitad más el equipo adicional obtendrá un pergamino de la tierra. Anko dijo a lo que el genin asintió, preguntándose cuál era la importancia de los pergaminos. Para completar esta prueba, deberás atravesar el bosque navegando entre toda la vida silvestre amistosa y llegar a la torre con un conjunto de ambos pergaminos. Anko dijo a lo que los engranajes dentro de las mentes de los aspirantes a Chunin se dieron cuenta de que tendrían que luchar entre sí. Como si el hecho de que no importa que, al menos la mitad de los equipos estaban destinados a fallar en este punto, Anko decidió empeorar las cosas para los genin que querían alcanzar el rango de Chunin. Hay un límite de tiempo de 120 horas, exactamente 5 días. Ah, y si crees que se te permitirá empacar cualquier alimento que hayas preparado previamente, lamentablemente te equivocas, ya que confiscaremos todo lo que necesites para estar listo. Por lo inesperado. Tokubetsu Honin, de cabello púrpura, dijo mientras tenía una sonrisa bastante maliciosa en su rostro cuando miró hacia el genin. Esta sola declaración provocó una gran respuesta del heredero del clan Akimichi, ya que había empacado prácticamente toda su bolsa con comida. ¿Qué? ¿Qué hay de la cena? El niño gritó mientras parecía como si nunca hubiera pasado un día sin atiborrarse de comida. Sin preocuparse por lo que estaba pasando el gordo, Anko habló divirtiéndose cuando usó los métodos de Anko cuando se trataba de animar al chico. Está solo en esto. El bosque está lleno de todo tipo de alimentos, solo ten cuidado con las bestias devoradoras de hombres, los insectos venenosos y las plantas venenosas, dijo Anko de una manera brusca que solo desinfló aún más el ánimo del niño. Continuando desde donde lo dejó antes de que la interrumpieran, Anko habló más sobre la prueba que tomaría el genin frente a ella. Y ni siquiera es probable que 10 de ustedes pasen. A medida que pasen los días, la distancia a la torre se hará más larga, el tiempo se acortará y el bosque está lleno de enemigos, por lo que no dormirán mucho. Así que no solo algunas personas fallarán por perder los pergaminos, pero algunas también morirán por la gravedad de las condiciones en las que ustedes estarán. Anko declaró a los genin que algunos de ellos tragaron saliva porque estaban bastante nerviosos. Comenzando con un tema semi nuevo, Anko habló con los genin sobre lo que podría hacer que fallaran. Ahora hablaré sobre lo que descalificará. Primero, aquellos que no lleguen a la torre al final de los 5 días con ambos pergaminos serán descalificados automáticamente. En segundo lugar, aquellos que pierdan a un compañero de equipo en el bosque o que un enemigo mate a un miembro del equipo serán descalificados automáticamente. Como regla general, no se puede abandonar en medio de la prueba, ya que estará atrapado en el bosque durante el resto de los días. Y la regla final es esta. No debes mirar en el pergamino hasta que llegues a la torre. Dijo Anko con un tono de firmeza que desafió a alguien lo suficientemente estúpido como para hacer la pregunta. Para su felicidad, había alguien que estaba tan arrogante como para preguntarle a la dama que no vestía nada qué pasaría si abrieran el pergamino. Esa persona era Kiba Inuzuka. ¿Oh, sí? ¿Qué pasaría si abriera el pergamino? Le preguntó el niño con un perro encima de la cabeza a la señora serpiente loca. Anko se rió, asustando a todos. Eso será una sorpresa para quien lo haga. Se le pedirá a un Chunin que maneje información sensible e importante. Esta es una prueba para evaluar su confiabilidad. Anko le dijo al ninja canino que asintió y retrocedió un poco mientras la dama le daba miedo en su propia mente. Ahora, eso es todo por las explicaciones. Intercambia tus tres formularios por tu pergamino, luego elige una puerta para comenzar y espera la señal para comenzar. Anko dijo que todos los equipos se prepararon para el examen. Todos sigan a un instructor y vayan a sus puertas. La prueba comenzará en 30 minutos. Anko gritó para que los genin supieran lo que tenían que hacer y se pusieran manos a la obra. 30 minutos después, la voz potenciada con chakra de la sensual mujer era lo suficientemente alta como para que todos en la puerta pudieran escuchar lo que tenía que decir. La segunda prueba de los exámenes de Chunin comienza ahora. Anko gritó cuando las puertas que estaban operadas por un sello se abrieron y permitieron a los competidores ir y competir en la prueba de supervivencia que los enfrentó a todos. XXX ni dos minutos después del anuncio de que la prueba estaba en marcha, ya había una batalla entre genin y el equipo de Konoha tenía la ventaja gracias a que tenían en su equipo a un miembro del clan Aburame que tenía un conocimiento innato. De la vida silvestre de los bosques. Un ninja de la aldea oculta de la arena vio al equipo 8 de pie al aire libre y se rió entre dientes pensando que no podía ser más fácil cuando se trataba de obtener el pergamino de los oponentes. Sin embargo, estaba equivocado, totalmente equivocado ya que el miembro del clan Aburame había tendido una trampa y estaba cosechando los beneficios de ella. Ese plan era hacer que Shino usara su habilidad para comunicarse con la vida silvestre que formaba el bosque de la muerte y los usara para luchar por él y usarlos como una distracción para que Inata y Kiba los atacaran. El ninja de la arena escondida, mientras se reía entre dientes pensando en lo fácil que iba a ganar la batalla, no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde de que había algo pegado a su brazo succionando su sangre a un ritmo alarmante. Sorprendentemente, no fue Shino quien decidió comentar sobre el resultado cuando los tres ninjas que componían el único otro equipo de su aldea que logró pasar, aparte del equipo Sabaku para llegar al bosque de la muerte, decidieron comentar sobre cómo los tres suna shinobi cayeron al suelo por falta de presión arterial gracias a las sanguijuelas que saltaban. Era Kiba. Las sanguijuelas saltadoras de la aldea de la hoja detectarán formas de vida y atacarán en grupo. Cinco minutos de chuparte la sangre y estarás durmiendo en el otro mundo. Kiba dijo a lo que Shino estaba impresionado y asintió ante la declaración, ya que era fiel al té con lo que dijo Kiba ahora hecho, el equipo 8 saqueó al equipo de los cuerpos de suna para encontrar el pergamino que les permitiría pasar a la tercera y última ronda de los exámenes de Chunin. Con el equipo 7 escuchar los gritos del equipo que fue derrotado por un montón de sanguijuelas. Sakura habló con su equipo ya que estaba teniendo dudas sobre entrar al bosque de la muerte hace un momento. ¿Fue un grito humano lo que acabo de escuchar? Sí, ese fue un grito proveniente de un humano. Sin embargo, no te preocupes, mientras trabajemos juntos y mantengamos la guardia alta todo el tiempo, estaremos a salvo. Naruto dijo con una voz más suave de lo que la gente como Iruka esperaría que usara. Gracias a las palabras de Naruto, la confianza de Sakura en salir no solo con su vida sino también con los dos pergaminos que se necesitaban para pasar a la siguiente parte del examen aumentó bastante. Sintiendo la necesidad de ir al baño, Naruto hizo una señal a su equipo para que se detuviera mientras les hablaba. Lo siento chicos, pero necesito ir al baño. Naruto le dijo a su equipo a lo que asintieron porque sabían que Naruto iba al baño con más frecuencia que la gente normal. Ir detrás de un árbol porque no quería separarse demasiado de su equipo y, sin embargo, estar lo suficientemente lejos para no invocar la ira innecesaria de su compañera de equipo de cabello rosado. Con Sasuke mientras Naruto estaba ocupado liberando su fluido corporal, una persona disfrazada de Naruto salió de donde Naruto se fue y comenzó a hablar sobre cómo ahora se sentía más aliviado en comparación con antes. Cuando Sakura le dijo a Naruto que lo detuviera como ella, como Dama no merecía escucharlo. Sasuke decidió que era hora de intervenir para tomar una acción decisiva. Tan pronto como Sakura sugirió comenzar su viaje nuevamente, el heredero del clan Uchiha se abalanzó sobre Naruto y le dio un puñetazo en la mejilla a Naruto, a lo que Sakura le dijo a Sasuke que era demasiado. ¿Para qué era eso? Dijo el falso Naruto molesto por lo que su supuesto compañero acababa de hacerle. Sin importarle lo que sentía el Naruto, Sasuke habló. ¿Dónde está el verdadero Naruto? Sasuke exigió con un sentido de finalidad en sus palabras cuando miró al falso Naruto. Nervioso porque el heredero Uchiha lo había descubierto, la persona disfrazada intentó un último intento final de engañarlos diciéndoles que él era el verdadero Naruto. ¿Qué estás diciendo de repente? Cuestionó el chico mientras se frotaba la sangre de la cara donde Sasuke acababa de golpearlo. Molesto por el patético intento de tratar de salvar las apariencias, Sasuke habló sin dar lugar a un contraargumento. Eres un perdedor que es peor que Naruto para transformarse. Tu bolsa Shuriken está en tu lado derecho cuando él es zurdo y la principal diferencia es que solo tienes dos marcas de bigotes en tus mejillas en comparación con las tres que tiene él. Sasuke dijo suavemente a lo que el ninja disfrazado mal dijo y soltó su control sobre la transformación. Una vez que se deshizo de su control sobre el jutsu estándar de la academia, el hombre que tenía una diadema AM en la frente cargó contra Sasuke. Elemento fuego. Jutsu flor de fuego mítico gritó el guerrero Sharingan cuando su jutsu cobró vida. Mientras esto sucedía, el heredero del clan Uchiha activó el famoso linaje de su clan porque quería probarlo más contra mejores oponentes. Otra prueba de mi fuerza. Sasuke pensó emocionado para sí mismo con una sonrisa en su rostro. La forma en que hizo esto fue mediante el uso de la desaceleración del movimiento de su Sharingan hasta prácticamente detenerse y usó su chakra para que su pie golpeara al kuna y arrojado y lo atrapara en la suela de su sandalia ninja. Todo en el mismo movimiento, el chico de cabello negro arrojó el kuna y de su pie hizo que el kuna y volara por el aire hacia el ninja de la lluvia. Oboro, al ver esto, pudo esquivar el kuna y volador apenas mientras estaba en el aire. Sasuke saltó en el aire con bastante velocidad con un kuna y en la mano y lo usó para atravesar los pulmones del ninja de la lluvia, lo que hizo que la sangre brotara por todo el rostro del heredero del clan Uchiha. Con una sonrisa de confianza en su rostro, Uchiha Sasuke dijo las últimas palabras que los ninjas de Ame no Kuni jamás escucharían y fueron. Solo relájate por un momento y estarás muerto. Dijo el Uchiha con una sonrisa de pura confianza con un toque de arrogancia en su rostro. Con Naruto mientras Naruto se preparaba para ir al baño, los otros dos miembros del equipo Oboro se preparaban para su emboscada a Naruto y para hacerlo rápidamente para poder reunirse con su compañero de equipo y derrotar a los dos miembros restantes del equipo. 7. Sin embargo, esto no sucedió, ya que estaban subestimando gravemente las habilidades de un tal Naruto Uzumaki. Con los pantalones a la mitad de sus piernas, Naruto sacó un par de kunai, los arrojó al aire y llevó sus manos para hacer sellos de manos frente a su cuerpo y gritó su jutsu. Elemento viento. Viento violento palm jutsu si no era lo suficientemente difícil tratar de esquivar las cuchillas de metal que volaban rápidamente hacia ellos antes de que fueran aumentadas por el ninjutsu de viento de Naruto, entonces seguramente eran imposibles de esquivar ahora que habían aumentado su velocidad inmensamente. El sonido de la carne perforante que eran los ninjas de la lluvia recibiendo un golpe corporal que atravesó un lado de su cuerpo y salió por la espalda con poca resistencia mientras cortaba los órganos internos de los genin y caían al suelo como concreto. Al ver que había logrado hacer el trabajo con tan poco esfuerzo, Naruto suspiró mientras esperaba algo un poco más desafiante. Con un suspiro estropeando su rostro, Naruto habló con un tono de voz abatido mientras deseaba que hubiera más combate involucrado. Bueno, ese fue un final anticlimático. Naruto dijo antes de ir a donde estaban sus compañeros de equipo para poder reunirse con ellos. Al ver que Naruto estaba vivo, Sakura comenzó a hablar. Naruto, estás vivo. Sakura dijo con evidente alivio en su voz ya que no quería perder a un compañero de equipo tan pronto. ¿Cómo te las arreglaste para vencer a tus oponentes? Sakura preguntó porque quería saber si las otras personas fueron derrotadas tan fácilmente como la persona que derrotó a Sasuke-kun. Tenían demasiada confianza. No conocían mis habilidades. Ahora están muertos. Naruto dijo a lo que Sasuke asintió, ya que esa era prácticamente la forma en que fue su pelea con Oboro, solo que el Uchiha de cabello negro deseaba estar en la posición de Naruto para poder enfrentar una situación de dos contra uno. Una vez que todo se resolvió y Naruto había saqueado el cuerpo de los ninjas de la lluvia en el que recogió un pergamino del cielo. Fue una lástima para el equipo 7, ya que ya habían obtenido uno de ellos desde el comienzo del examen, lo que significaba que tendrían que ir a buscar un nuevo equipo con el que luchar. Una vez hecho esto, el equipo 7 se adentró más en el bosque para encontrar un nuevo enemigo al que vencer y tomar su pergamino. Después de una hora de saltos cuidadosos y cautelosos sobre la línea de árboles a un ritmo lento, el equipo 7 llegó a un pequeño claro que tendrían que pasar para volver a la línea de árboles del otro lado. Sin embargo, cuando cayeron al claro, la trampa de que una persona que llevaba lo que parecía ser una diadema de Kusagakure en la frente usó una versión mayormente dominada del elemento de viento. Jutsu de gran avance. El Jutsu fue dominado tanto que en lugar de el ser clasificado como un Jutsu de rango C, en su lugar se clasificaría como un Jutsu de alto rango B, límite A a pesar de saber trepar árboles, la intensidad del Jutsu alejó a Naruto de sus compañeros de equipo. Ruido sordo. Golpearse la cabeza contra el suelo cuando aterrizó hizo que Naruto sintiera un caso severo de mareo, fue realmente un milagro como logró sobrevivir a la caída y aún tener un pensamiento consciente cuando golpeó el suelo sería un misterio para todos los médicos civiles. Mirando hacia arriba, Naruto vio una sombra que se avecinaba y trató de mirarla bien y fue entonces cuando notó que había algo familiar en el animal al que estaba unida la sombra. No era otra que la hija del rey del clan serpiente, Shakudo. ¿Shakudo-sama? Naruto cuestionó vacilante mientras se preguntaba qué significaba que la estaba viendo en este momento cuando pensó que iba a ser devorado por un enorme animal gracias a la ráfaga de viento que casi lo noquea. Sin embargo, cuando la persona frente a ella la llamó por su nombre de pila, quedó absolutamente sorprendida. ¿Cómo podría un genin patético saber quién era ella en realidad? La serpiente púrpura se enfureció cuando pensó que alguien estaba dando información privada. Como volver su atención a su comida, se dio cuenta de algo. Ver una mata gigante de cabello rubio en su comida hizo que Shakudo recordara a ese chico Uzumaki al que su padre le había dicho que fuera a ver que iba a ser el futuro del clan. Al ver que este niño tenía un cabello rubio dorado brillante junto con una diadema de Konoha alrededor de su frente, la serpiente de cascabel púrpura usó todos sus sentidos esta vez para ver quién estaba frente a ella. Cuando usó su sentido del olfato altamente desarrollado en el chico, se sorprendió, era Naruto, el chico que le había gustado desde su primer encuentro cuando lo aterrorizó. No era como si a Naruto le resultara fácil reconocer a la serpiente porque la criatura reptiliana había pasado recientemente por un gran crecimiento desde la última vez que se reunió con Naruto. Si bien anteriormente tenía aproximadamente 5 veces el tamaño de una de las anacondas normales que podías encontrar fuera del monte Myogushi, ahora tenía el doble del tamaño que tenía cuando Naruto y Shakudo se conocieron. Ahora, en lugar de ser lo suficientemente grande como para poder comérselo antes con un poco de incomodidad, la princesa del clan de las serpientes no solo podría comerse a Naruto, sino también a sus otros dos compañeros de equipo, todo de una vez sin la más mínima incomodidad. Naruto-kun, bueno, ciertamente no esperaba que tú fueras el que tenía la tarea de matar. Cuando la gran serpiente de cascabel púrpura dijo esto, Naruto se tensó porque no sabía qué hacer, ya que deseaba tanto ingresar al clan de las serpientes. Fueron el catalizador de todos los cambios positivos que había realizado en los últimos 5 meses. No tienes que preocuparte, Naruto-kun, me ordenaron que evitara que interfirieras con el único otro invocador en nuestro contrato. Afortunadamente, nunca mencionó nada sobre matarte. Shakudo le dijo a Naruto a lo que el chico de cabello rubio sonrió mientras el alivio inundaba su sistema porque no quería pelear con Shakudo-sama ya que se había llevado bien con ella. Con curiosidad por saber quién era el invocador que lo quería fuera del camino, Naruto le preguntó a la gran serpiente frente a él quién era el representante humano del clan de serpientes. Disculpe Shakudo-sama, pero quién es exactamente la persona que lo convocó? Naruto cuestionó ya que tenía una ligera sospecha de quién era. Es lamentable que mi abuelo permitiera que el que conoces como Orochimaru firmara nuestro contrato cuando tenía tu edad, ya que no teníamos idea de cuán malvado resultaría en ese entonces, ya que no tenía rastro de maldad en él en ese momento. Cuando descubrimos cuán corrupto estaba, no pudimos matarlo, ya que no sólo es muy poderoso, sino que con los valores de nuestro clan, no mataremos a otros miembros del clan sin importar las circunstancias. La princesa le dijo el clan serpiente en un tono reservado a lo que Naruto asintió con la cabeza, ya que sabía exactamente lo que se sentía tener a alguien más, empañando la forma en que la gente te miraba. Fue entonces cuando Shakudo volvió a hablar llamando la atención de Naruto, quien recordó algunos pensamientos un poco desagradables. A pesar de esto, dos humanos en nuestro contrato de invocación pueden matarse entre sí, ya que no están bajo la misma jurisdicción que las serpientes. Son un tipo diferente de miembro del clan, ya que nos representan ante el mundo exterior. Si te unes al clan, se espera que mates a Orochimaru. Naruto tragó saliva. Por mucho que supiera que se había vuelto más fuerte, era una gran tarea. Shakudo-sama, usted personalmente sabe algo más que pueda asegurarme de estar en la mejor posición posible para ingresar al renombrado clan de serpientes? Naruto cortésmente dijo que quería saber si estaba cerca de ingresar o si había otras cosas que debía hacer para ingresar al clan. Mientras Naruto hacía esta pregunta, esperaba no ser tan entrometido como para ser visto como alguien impaciente. Afortunadamente, la serpiente hembra no lo vio de esa manera y le permitió a Naruto la respuesta a esa pregunta. Mirando a Naruto y notando que se veía mucho mejor en su elección de ropa, notó que la combinación de verde oliva y negro en la ropa era una opción mucho mejor y que su padre aprobaría hasta que pudieran ponerlo en alguna ropa del clan de serpientes para representarlos. Sintiendo la vibra que venía de Naruto, fácilmente podía decir que él había cambiado tremendamente en los últimos cuatro meses desde su primera reunión. No había duda en su mente de que Naruto se convertiría en el próximo invocador del clan serpiente. Podía sentir su potencial en bruto. Si haces una buena actuación durante esta ronda y llegas a la ronda final, tendremos que entrenar mucho para asegurarnos de que en árboles el estandarte vi con orgullo. Shakudo dijo a lo que Naruto obtuvo una gran sonrisa ya que lo único que se interponía en su camino para obtener lo más parecido a una familia era pasar estos exámenes. Gracias, Shakudo Onesama, gritó Naruto con una evidente felicidad que emanaba del niño cuando el genin de cabello rubio de la aldea oculta de la hoja saltó hacia adelante y envolvió la mayor parte de sus brazos alrededor de la princesa del clan de las serpientes. Sorprendida y conmovida de que Naruto le estaba dando tanta emoción a través del abrazo, ya que ciertamente no esperaba que la hiciera revaluar su opinión sobre el chico. Ese recordó que su padre le había dicho que era un huérfano que prácticamente no tuvo formas de amor en un sentido familiar durante toda su infancia y que era alguien que se aferraba a los lazos de la familia con fuerza, la hizo sentir simpatía por el niño. Envolviendo parte de su cuerpo alrededor de Naruto, Shakudo le dio un abrazo reconfortante al que el chico no podía sentirse más feliz en ese momento y fue eso lo que hizo que se olvidara por completo de que sus dos compañeros de equipo habían sido atacados por uno de los Densetsu no Samin. Bueno, creo que deberíamos ponernos en marcha o de lo contrario no podrás completar tu prueba, ya que sin duda tus compañeros de equipo te necesitarán después de lo que les hace Orochimaru porque parece tener un interés específico en ese chico Uchiha, sin duda yo supongo que tiene que ver con su mayor deseo de aprender todo el ninjutsu y el sharingan ayudaría inmensamente con eso. La princesa de todas las serpientes le dijo a Naruto a lo que el rubio se dio cuenta de que se había olvidado por completo de su equipo. Sabiendo que no podía hacer nada hasta que Shakudo abandonara el lugar o de lo contrario se vería obligada a atacarlo con la intención de matarlo. Naruto esperaba que fuera lo que fuera lo que la serpiente Samin le estaba haciendo a su equipo, fuera algo que pudieran superar y llegar a la torre para que él pudiera entrar en la ronda final de los exámenes de Chunin, ya que eso le permitiría ser incluido en el clan de las serpientes, algo que realmente quería que sucediera. Después de que los dos se despidieron, Naruto escuchó un fuerte grito entrar en sus tímpanos y provenía de algún lugar bastante cerca de donde estaba y con el pensamiento de que podría haber sido Sakura, Naruto corrió hacia donde provenía el sonido para poder podría ayudar a su compañero de equipo que estaba en algún tipo de angustia. Fue entonces cuando Naruto vio a alguien que no había visto en más de tres meses, pero alguien a quien estaba muy contento de ver, ya que era realmente su primer amigo al que le gustaba por lo que era. No fue otra que la chica que le dio el primer beso y estaba encantado de verla porque pensó que nunca volvería a ver a la gran chica que era Karin-chan. Al ver que su amiga estaba en problemas mientras descansaba contra un árbol donde estaba muy asustada ya que había un gran oso que le gruñía indicando que pensaba que ella sería una buena comida. Esto significaba que Naruto tenía que tomar medidas para salvar su vida y tomar las medidas que tomó. Justo cuando estaba preparando golpes Jutsu que asegurarían permanentemente que Karin estuviera a salvo, Naruto fue testigo del gruñido del oso tan fuerte que la niña voló hacia atrás y perdió sus anteojos en el proceso, lo que le indicó a Naruto que no podía ver sin ellos. Justo antes de que el oso pudiera dar el golpe final a la chica pelirroja, Naruto lanzó su elemento viento. Jutsu de perforación de balas de aire contra el gran omnívoro y lo golpeó justo en el cuello donde el Jutsu era lo suficientemente fuerte en la habilidad de cortar que cuando cortaba la piel. El oso atravesó directamente al animal y logró golpear la arteria carótida externa que llevaba sangre al cerebro y dejaría al oso incapacitado inmediatamente y la muerte seguiría poco después. Dejándose caer al suelo para ver si Karin-chan estaba bien, Naruto caminó hacia donde ella estaba tratando de encontrar sus anteojos y se los recogió. Divertido por la situación en la que se encontraba Karin. Naruto le habló. Aquí, cierra los ojos, Karin-chan. Naruto le dijo a la chica pelirroja frente a él. Tratando de averiguar si la voz que le estaba hablando era confiable o no, Karin decidió confiar en la persona que tenía una voz extrañamente familiar para que pudiera recuperar su visión. Abriendo sus ojos rojos para poder ver a quien tendría que agradecer por ayudarla inmensamente, Karin se fijó en el rostro de su salvador y no pudo hacer nada más que sonrojarse extremadamente cuando se dio cuenta de quien era el que lo había hecho. Ponle las gafas. Era la misma persona que la había llevado a salir en su primera cita y, casualmente, también la misma persona a la que le dio su primer beso. No era otro que Naruto Uzumaki y no había otra persona en el mundo que hubiera preferido salvarla. Completamente confundida por las emociones que estaba sintiendo y sabiendo que tenía que hacer algo para agradecer a Naruto por su acto heroico, la chica pelirroja saltó al pecho de Naruto y envolvió sus piernas alrededor de su cintura mientras iniciaba un beso que mostraba sólo cuánto agradeció a Naruto. Tomado por sorpresa por el acto, Naruto se sonrojó de un rojo brillante ya que, a diferencia del primer beso que Naruto había compartido con Karin, fue uno que fue incómodo y extraño para él, este fue diferente en el hecho de que Naruto y Karin tenían algún tipo de idea. Les gustaba cuando se besaban y eso hizo que el momento fuera aún más memorable para los dos, ya que al recordarlo como una pareja casada, dirían que posiblemente fue el mejor beso que jamás habían compartido. Naruto. Karin gritó emocionada al ver a su amiga una vez más. Naruto Uzumaki, a tu servicio. Respondió con una gran sonrisa en su rostro. La rubia estaba tan emocionada como Karin por verse. Ese beso había hecho que la sangre fluyera y tenía adrenalina corriendo por su cuerpo. Espera, Uzumaki. La ninja de la yerba cuestionó, una mirada de horror apareció lentamente en su rostro, para sorpresa de Naruto. ¿Sí? Preguntó Naruto, sin darse cuenta de los cálculos que estaba haciendo la mente de Karin. Yo también soy un Uzumaki. A pesar de todos los cambios que Naruto había hecho en su personalidad, esto no era lo que esperaba. Desde que era un niño, creía que iba a encontrarse con un miembro de la familia. La esperanza era demasiado dolorosa. Era mejor simplemente no tener ninguna esperanza. Probablemente eres mi prima. Me besé y me enamoré de mi prima, Ewa. La pelirroja gritó, horrorizada ante la idea de intimar con un miembro de la familia. Lentamente, Naruto salió de su reverencia, todavía sorprendido de que Karin, la primera chica con la que se besó, fuera su prima. Sintiéndose avergonzado de que las dos primeras personas a las que había besado fueran hombres o su familia, Naruto sintió que la sangre le subía a la cara y quería salir corriendo de allí. Mirando a Karin una vez más, se dio cuenta de que ella también estaba absolutamente mortificada. Lo siento, Karin, realmente tengo que volver con mi equipo, se enfrentan a alguien realmente fuerte. Voy a dejar un clon aquí, ustedes dos pueden ponerse al día y cuando el clon se disipe, obtendré todos los recuerdos. Y será como hablamos. La chica pelirroja no dijo nada mientras observaba a Naruto crear un clon de sombra, dejándolo atrás mientras regresaba al campo de batalla. XXX entonces, ¿cómo ha estado, cómo ha ido el entrenamiento para convertirse en médico? Cuestionó el clon de Naruto, esperando desesperadamente olvidarse de la nueva información que acababa de aprender. Bueno, Naruto-kun, cuando nos conocimos, apenas había aprendido el jutsu místico de curación de la palma. Realmente he estado practicando y mejorando con el jutsu. La chica pelirroja dijo con evidente orgullo en su voz, porque quería que Naruto-kun supiera que se tomaba su entrenamiento en serio. Antes de que Naruto pudiera ofrecer algunas felicitaciones por la mejora de Karin-chan, ella lo interrumpió hablando de nuevo sobre cómo había mejorado. Ah, y casi lo olvido. También descubrí que soy lo que se llama un shinobi sensor, así que estoy en el proceso de desarrollar un jutsu basado en eso. En este momento puedo sentir dónde está una firma de chakra dentro de un radio de 5 kilómetros si realmente me esfuerzo mucho. Karin declaró que estaba orgullosa de esta habilidad, ya que sabía que casi ninguna persona en el continente shinobi fue bendecida como sensor shinobi nato. Felicitaciones, Karin-chan, sé que debes haber trabajado duro en el jutsu médico, ya que sé que no solo se necesita mucho conocimiento, sino también una tonelada de control de chakra para aprender lo básico. Sonrojándose por el elogio, Karin pasó la conversación a su nuevo pariente. Entonces, Naruto-kun, ¿cómo ha valido la pena tu entrenamiento desde que fuimos a nuestra cita, desde que nos conocimos? Karin preguntó mientras se preguntaba qué tan bueno era Naruto ahora, teniendo una idea de su chakra, asumió que era lo suficientemente bueno para ser un chunin. Bueno, seguí tu plan de dieta y le pedí a Kakashi-sensei un aumento en el entrenamiento. Me he vuelto más fuerte, más rápido y también he mejorado mucho en mi ninjutsu de viento. Dijo Naruto con orgullo. Fueron momentos como este los que le hicieron mirar hacia atrás y recordar lo lejos que había llegado. Mientras el dúo conversaba y se ponía al día sobre sus vidas desde que se conocieron, Karin se sinceró y se preguntó si quería o no ser una ninja. Ella cuestionó si tenía o no el deseo de mantenerse al día con todos los requisitos físicos y el acondicionamiento mental para convertirse en un genio. Desde que comenzó a curar a la gente, la niña se dio cuenta de que disfrutaba ayudar, mucho más que matar. El hecho de que nunca había estado en una misión antes de que la enviaran aquí era algo que enfurecía a Naruto. Al escuchar que ella era básicamente un peón para que la aldea obtuviera más misiones, Naruto se enfureció. Había una debilidad por descubrir que los demás no tenían control sobre sus circunstancias. Lo que era aún peor, era que sus dos supuestos compañeros de equipo pensaron que eran los líderes del equipo y siguieron su propio camino, esperando que los demás los siguieran. Cuando el otro compañero de equipo se fue en una dirección diferente, Karin quedó en el medio sin nadie. Afortunadamente por el bien de la chica pelirroja, ella era una ninja tipo sensor que le permitía evadir a todas las personas dentro del bosque. Eventualmente, la conversación se calmó y Naruto supo que tenía que irse, pero no antes de acompañar a Karin a una de las puertas. El bosque de la muerte era demasiado peligroso para ella. Karin también lo sabía y esperaba poder encontrarse de alguna manera con Naruto nuevamente. Caminando hacia el rubio, le dio el abrazo más grande que pudo reunir y lo rodeó con sus brazos. Te extrañaré, Naruto-kun, desearía que fueras un ninja de Kusagakure o que yo fuera un ninja de Konoha abriendo su corazón, aún aceptando descubrir que tenía otro miembro de la familia. XXX mientras se desarrollaba la conversación entre dos Uzumaki, el verdadero Naruto corrió hacia sus dos compañeros de equipo. Al ver a sus dos compañeros de equipo, se horrorizó al ver a Sakura sosteniendo a Sasuke sobre su hombro, luchando por ponerse de pie. Inmediatamente, hizo un clon para quitarle el uchiha de las manos. Al darse cuenta de Naruto, todas las emociones que acababa de experimentar, a manos de Orochimaru, salieron a la superficie. ¿Dónde diablos estabas, Naruto? Cuando más te necesitábamos, no apareciste. Lo principal que Kakashi-sensei nos enseñó fue que los que abandonan la misión son Scoria, pero los que abandonan a sus compañeros son peores que Scoria. Sakura siseó a su compañero de equipo de cabello rubio que se estremeció visiblemente. Ella está en lo correcto. Me tomé mi tiempo para aprender acerca de Karin y su familia sobre mi equipo. Lo siento mucho, Sakura. Fui arrastrado por esa enorme ráfaga de viento y cuando me desperté después de quedar inconsciente, esta enorme serpiente me comió. Entonces tuve que intentar no ser disuelto por el ácido en el estómago de la serpiente. Llegué a ustedes lo más rápido que pude. Se sintió mal por mentir, realmente lo hizo. Naruto también se sorprendió de lo rápido que pudo inventar la mentira. Demasiado fatigada para preocuparse realmente en este punto, Sakura simplemente estaba agradecida de que Naruto hubiera llegado y pudiera tener a alguien más en quien confiar. Con el cielo cada vez más oscuro, Naruto se dispuso a crear clones, tendió trampas, encontró comida y luego la cocinó para Sakura y para él. En el segundo que Sakura comió la comida y se acostó, toda la adrenalina abandonó su cuerpo, quedándose dormida rápidamente. Lo siento, lo haré mejor la próxima vez. Naruto pensó para sí mismo, culpable de haber dejado que sus deseos egoístas tuvieran prioridad sobre el equipo 7. XXX con un pequeño plan resuelto, Kim, la única mujer en el equipo de sonido, colocó una etiqueta explosiva en una ardilla y la envió a donde el chico de cabello rubio suponía que era el único que quedaba. Sin embargo, este no fue el caso ya que Naruto vio que había un sello explosivo pegado en la espalda de la ardilla y arrojó un kunai al animal para asustarlo lo suficiente como para huir. Levantando la cabeza de donde estaba el pequeño animal, Naruto vio a tres ninjas sentados en una combinación de rocas y la rama de un árbol mirándolo con la intención de matar. Con culpa en su mente por sus acciones del día anterior, Naruto se encargó de luchar solo. Pondría el peso sobre sus hombros. Kim habló. Despierta Sasuke-kun, queremos matarlo. Kim declaró tan enérgicamente como pudo a Naruto, quien solo parecía desinteresado como parte de su estratagema para que confiaran demasiado en el hecho de que se acercarían a él para activar sus trampas. Una mirada fría y amenazante apareció en el rostro del rubio. ¿Cuál es la extraña marca que Orochimaru colocó en el cuello de Sasuke? Por mucho que fuera una pregunta, era una demanda. Sakura le había contado todos los detalles ayer y Naruto no estaba aquí para jugar sutilezas. Dichos tres ninjas de sonido parecían sorprendidos de que el niño frente a ellos supiera quién era su maestro y no tuviera miedo de decir su nombre. Recuperando la compostura, fue el gatillo feliz Zaku el que habló a continuación. Escuchar eso, significa que no podemos dejarte ir y tendremos que matar no solo a Sasuke sino a ti y a la chica que está junto a él. El chico habló con un aire confiado que lo rodeaba. Espera Zaku, detente ahí mismo. Dosu dijo que antes de que se le pudiera hacer un daño serio al chico de ojos negros cuando notó que había algo mal en el área frente a ellos, parecía que estaba hecha específicamente para una trampa. ¿Ah, por qué? El ahora curioso genin de la aldea oculta del sonido cuestionó preguntándose que era tan importante que no pudo luchar contra el chico de cabello rubio. No eres muy bueno comentó Dosu mientras recogía una piedra del suelo y la lanzaba hacia arriba y hacia abajo en su mano mientras hablaba con Naruto. Una piedra volcada recientemente que tiene un color diferente. La hierba no crece aquí. Una trampa explosiva no tiene sentido a menos que pase desapercibida. Dosu sermoneó a Naruto, quien fingió verse sorprendido aunque no sabían algo de lo que él sabía. PFFT, entonces ese kunai era para no permitir que la ardilla activara la trampa. El chico reflexionó para sí mismo aunque todos podían escucharlo. La siguiente persona en hablar fue Dosu, ya que quería terminar la batalla para poder llegar a la torre. Ya que no los necesitamos a todos, matémoslos a los tres. Dosu ordenó a lo que tanto Zaku como Kin asintieron obedientemente y los tres ninjas de la aldea de sonido oculto saltaron de sus posiciones y atacaron a Naruto con la intención de matar. Naruto cortó la cuerda de su trampa y vio como el tronco caía hacia el ninja enemigo. Asumió que usarían la técnica de trepar árboles para esquivarlo. En cambio, Dosu colocó su mano y usó su dispositivo de guantelete de melodía en su brazo para generar ondas de sonido, explotándolo con facilidad, dejando que Kin y Zaku atacaran libremente. Sorprendido de que hubieran logrado pasar tan fácilmente, Naruto rápidamente pensó en una nueva táctica. Al ver la mirada en el rostro de Naruto, Dosu comentó que odiaba que los niños de la aldea de la hoja obtuvieran todo gratis. Hablando francamente, no tienes talento. La gente como tú tiene que trabajar más duro, un debilucho como tú no debería meterse con tipos como nosotros. Dosu le dijo a Naruto, quien solo tenía una sonrisa en su rostro cuando notó algo que ellos no notaron. Que se sepa que Dosu tenía un complejo de inferioridad con los de los pueblos mimados como el pueblo escondido en las hojas. Elemento viento. Jutsu de perforación de balas aéreas. Naruto llamó con énfasis y disparó la bala de aire a Kin. Estaba en el aire y tenía menos palanca para esquivar. Jutsu de clon de sombra gritó Naruto mientras múltiples versiones de sí mismo salían y llenaban el camino abierto. Ah. Kin gritó, habiendo hecho todo lo posible para evitar el ataque que Naruto le envió. Su brazo colgaba flojo a su lado, apenas aguantando. La sangre salió corriendo y se podían ver los hilos de los músculos donde Naruto cortó su bíceps, casi completamente fuera del hueso. Fue una llamada de atención para el equipo 10 que observaba desde lejos, con la esperanza de recoger los restos. Si bien era una táctica sombría, todo era juego limpio. Ino Yamanaka, que observaba contener la respiración, abrió mucho los ojos ante el daño de corte que Naruto era capaz de hacer. Verlo ser tan despiadado fue un shock. Realmente ha cambiado. Se ve un poco genial en este momento. Al observar el ninjutsu de viento de seguimiento que usó Naruto, el equipo 10 apenas se apartó del camino, con Shoji golpeando una rama de árbol en el abdomen. El movimiento alertó a Naruto de que había otro grupo de ninjas cerca, aumentando mucho más sus instintos defensivos y protectores. Cuando Zaku usó los agujeros en sus brazos para eliminar a los clones de Naruto, estos atacaron como una esfera, viniendo de todos lados. Zaku se golpeó en la parte posterior de la cabeza y lo hizo tropezar levemente. El tropiezo fue todo lo que los clones restantes de Naruto necesitaron para saltar, tirando de sus brazos en ángulos en los que el cuerpo humano no se doblaba. Ah. Zaku gritó. Shoji, que observaba, se estremeció al escuchar los múltiples crujidos. Wow, ¿es esto realmente Naruto? Al ver su oportunidad, Naruto usó otro jutsu de bala de aire de perforación, su mejor jutsu y el más dañino hasta el momento, y apuntó a Zaku. Dado que Naruto necesitaba proteger a sus compañeros de equipo, sabía que necesitaba mantener la mayor distancia posible. Tambaleándose, Zaku lanzó una ola de aire, matando a los clones, solo para darse cuenta de que otro ninjutsu de viento venía hacia él. Intentando esquivar lo mejor que pudo, se movió hacia un lado y cayó en un montón sin vida. Las cuchillas de la bala de aire cortaron limpiamente su cuello expuesto. Al ver esto con los ojos muy abiertos, Ino no podía creer lo tranquilo que estaba Naruto bajo presión, estaba causando lesiones graves y significativas, Ino estaba amenazado en absoluto. Naruto lanzó cinco kunai en rápida sucesión, canalizando chacra de naturaleza eólica en cada uno de ellos lo mejor que pudo. La quinta hoja atravesó la carne de King, golpeándola justo en el pecho. La chica estaba demasiado ocupada enfocándose en la lesión que ya había sufrido en lugar de enfocarse en Naruto. TCH, eran inútiles de todos modos. Dijo Dosu, en un intento de animarse. Por mucho que se viera a sí mismo como mejor que sus ex compañeros de equipo, no esperaba que esta excepción rubia los eliminara tan fácilmente. Los nervios comenzaban a formarse. Justo cuando Naruto estaba a punto de enfrentarse a Dosu, algo lo tomó por sorpresa. Tras una inspección más cercana, era Sasuke, con todas estas extrañas marcas en todo su cuerpo. Sasuke, con una velocidad que Dosu no podía seguir, corrió hacia adelante, esquivando el ataque entrante y destrozó los guanteletes. Chacra se desbordaba, saliendo de sus manos dándole una descarga de adrenalina. Era una droga. Con sus armas principales desaparecidas, Dosu estaba indefenso cuando Sasuke agarró su cuello y lo torció sin cuidado en el mundo. A pesar de haber matado a dos personas en rápida sucesión, Naruto se enfrentó a lo que estaba presenciando. Me siento genial, me siento vivo. Tengo tanto poder. Sasuke se dijo a sí mismo en voz alta, mirándose las manos. Para Ino Yamanaka, que estaba observando todo, estaba pintando un polo opuesto de los dos chicos que creía conocer. Aquí, Naruto era del tipo frío, tranquilo y sereno, mientras que Sasuke actuaba como un psicópata en toda regla. La asustó sinceramente. Tener el control de tus emociones y tu estado era lo único que su padre le había inculcado como de suma importancia. Ver a Sasuke tan desquiciado fue revelador. Habiendo despertado a la destrucción, Sakura corrió hacia adelante lo más rápido que pudo y abrazó a Sasuke con fuerza. Detena Sasuke. Por favor. Ella gritó con lágrimas cayendo por su rostro. También fue en ese momento que Ino Yamanaka se dio cuenta de que había perdido la batalla por el afecto de Sasuke porque sabía que si ella hubiera hecho algo similar a lo que había hecho Sakura, él la habría echado a patadas. Incluso entonces, para la chica de cabello rosa fue una tarea difícil para ella lograr que Sasuke cediera, ya que tenía un contraargumento preparado. ¿Qué hay de Naruto? ¿No lo viste matar a una chica a sangre fría junto con el otro ninja del sonido? El chico que usa el Sharingan gritó sintiendo por primera vez en su vida el lado equivocado de la doble moral. La respuesta que Sakura le dio a su amado enamorado fue la que significó la conclusión final del equipo 7. No me importa Naruto en absoluto, todo lo que me importa eres tú, Sasuke-kun. Esa sola declaración proveniente de Sakura fue suficiente para que Sasuke cediera e hiciera que la marca de la maldición retrocediera al lugar de donde provino. Todavía estaba sintiendo los efectos de la traición percibida de Naruto donde él no ayudó contra Orochimaru. Su corazón empezó a latir cada vez más rápido. ¿Realmente estoy solo, no? Una sola lágrima corrió por su rostro antes de que se la limpiara. Todo lo que la princesa Yamanaka pudo hacer fue quedarse boquiabierta. Pensar que diría eso a distancia de su compañero de equipo, su corazón se compadeció de Naruto. Incluso como psicóloga principiante, podía ver cuánto Naruto quería atención, validación y una familia. Sabía que era huérfano y debía tener problemas de apego. El silencio llenó el claro mientras todos los miembros de todos los equipos, incluido el equipo Gai, observaban en silencio. Obteniendo el pergamino que necesitaba del cuerpo de Dosu, Naruto miró a Neji y al resto del equipo Gai. Que esto sea una lección de quién es el equipo 7 dijo Naruto, lleno de confianza mientras miraba al chico. El prodigio y Yuga, siendo un poco aprensivo con el equipo de lucha 7 gracias a la muestra de chakra corrupto de Sasuke, simplemente se dio la vuelta y se fue sin decir nada. Le y Tenten lo siguieron rápidamente. Fue entonces cuando Naruto centró su atención en la próxima generación del trío Inoshikacho que había salido de su escondite hace un rato para presenciar el despertar de Sasuke. Ustedes 3 ni siquiera tienen las agallas para pelear, ¿qué hace que cobardes como ustedes tengan la oportunidad de quitarnos nuestro pergamino? Naruto preguntó al equipo 10. Poniendo una cara de confianza, se acercó a Naruto, balanceando sus caderas, observando como sus ojos seguían su cuerpo. Joder, esas caderas. Pensó Naruto, hipnotizado al verla quitándose el cabello de la cola de caballo. Espera, ella me envió ese mensaje durante el primer examen. Probablemente me esté enviando un mensaje para que la mire. Sacudiéndose de su reverencia, Naruto se puso aún más a la defensiva y en alerta. Es una pena para Naruto que Ino no estuviera usando ningún jutsu en absoluto. Detén tu intento de seducir el pergamino de mi mano Ino. Eres anoréxica, ¿por qué alguien querría estar contigo? Naruto le dijo a la chica de cabello rubio que estaba atónita y sin palabras, todas las revistas que había leído decían que a los chicos les gustaban las chicas lo más delgadas posible. ¿Era su dieta realmente tan mala que la clasificarían como anoréxica? Bueno, eso era algo que arreglaría cuando saliera de este maldito bosque. Fue entonces cuando la atención de la chica se dirigió de nuevo a Naruto cuando habló. ¿Quién te crees que eres, hablándome así? No estaba tratando de seducirte, venía a ver si estabas bien, dado que a tu equipo no le importas, perdedor. Muy ofendida porque Naruto comentó sobre su cuerpo debido a sus propias inseguridades, Ino respondió. Además, estaba mintiendo, dado que de hecho estaba tratando de seducir a Naruto para obtener su pergamino. Ser recordado de eso no era agradable. Con Sakura en su propio mundo preocupándose por Sasuke, no vio la mirada herida en el rostro de Naruto. Dándose la vuelta con la cabeza en alto, no quería mostrar que estaba profundamente herida por lo que dijo Naruto. Tampoco quería demostrar que respetaba que él le dijera que no, aunque de una manera grosera. Nadie nunca le dijo que no. Eso lo hace mucho más interesante y voy a llegar al fondo de cómo y por qué cambió. Probablemente pueda arreglarlo. XXX del humo que estaba frente a ellos, apareció el instructor Chunin que tenía la tarea de enseñarles a todos cómo ser un shinobi que salió de los dos pergaminos. ¿Iruzka sensei? Preguntó Naruto mientras se preguntaba por qué era él quien estaba parado frente a ellos. Sonriendo porque parecía que Naruto había comenzado a tomarse su estilo de vida shinobi mucho más en serio por la nueva apariencia de ropa que tenía puesta. Descartando sus pensamientos internos, Iruzka habló. Al final de la segunda prueba, depende de los Chunins reunirse con los examinados y se me permitió ser el que se reunió con ustedes. Me impresionó que ustedes tres lograron pasar en poco más de dos días. Pensé que te llevaría más tiempo pero, no obstante, estoy impresionado. Los tres han pasado la segunda prueba de los exámenes Chunin. El ex sensei del equipo 7 declaró a lo que los tres ninjas genin frente a él sonrieron y, en el caso de Sasuke, sonrieron con suficiencia ya que el bosque de la muerte ciertamente estuvo a la altura de sus expectativas. Nombre cuando estaban allí. Al ver que todos querían irse a la cama, Iruzka siguió con lo que se suponía que debía hacer para que el equipo 7 pudiera tener mejores condiciones para dormir en comparación con las que tuvieron la noche anterior. Este es el lema que se suponía que te contaría cuando me convocaste. El cielo en este párrafo se refiere a la mente humana y la tierra se refiere al cuerpo humano. Si te falta el cielo, busca sabiduría y prepárate. Si te falta tierra, corre por los campos, busca ventajas. Si tienes tanto el cielo como la tierra, puedes tener éxito en situaciones peligrosas. Los cinco días que dura la segunda prueba prueban las habilidades de los genin y si son dignos o no de convertirse en chunin y ustedes lo pasaron con éxito. Los ninjas de chunin tienen el rango de capitanes de escuadrón. Eso significa que tienes la responsabilidad de guiar a tu equipo en las misiones. El conocimiento, la resistencia y la sabiduría interna son todas las cosas que los chunins deben tener para sus deberes. El instructor chunin dio una conferencia a sus antiguos alumnos, quienes asintieron mostrando que comprendían lo que estaba diciendo. Justo antes de que Iruka usara un jutsu para regresar con el okage e informarle que su misión había sido completada, tenía algo más que decir. Ahora, hay una última cosa que alguno de ustedes tres quiera decir antes de que me vaya y les permita dormir. Dijo el hombre con cara de cicatriz. Impulsado por la ira de Sakura diciendo que no se preocupaba por él junto con Hino conduciendo a casa, Naruto habló con rencor. Sasuke fue mordido por Orochimaru y usó algún tipo de jutsu que lo dejó inconsciente durante mucho tiempo y también hizo que cuando se despertara, usara algún tipo de chakra que era tan malvado como el chakra del Kyuubi. Naruto dijo sin emociones a lo que tanto Sakura como Sasuke lo miraron con los ojos muy abiertos ya que el plan antes de entrar a la torre era no decirle a nadie sobre el sello en su clavícula. Esta declaración que vimos de Naruto fue recibida rápidamente por Sakura hablando. ¿De qué estás hablando, Naruto? Todos estuvimos de acuerdo en que no le diríamos a nadie lo que pasó. La chica de cabello rosado siseó a Naruto porque quería hacer esto para impresionar a Sasuke incluso si eso la preocupaba. Esa declaración que hizo Sakura fue respondida rápida y rápidamente por el chico de cabello rubio. En el bosque, cuando querías evitar que Sasuke se volviera loco, dejaste muy claro que yo no era parte del equipo y que solo te preocupabas por Sasuke. Dijo Naruto con un toque de veneno en sus palabras. Esta respuesta fue una que la chica de cabello rosado ciertamente no esperaba porque Naruto nunca antes le había respondido con tanta ira. Lo que no sabía era que Naruto estaba aguantando mucho, lo que significaba que Sakura no estaba recibiendo toda la fuerza de su ira. Iruka, por su parte, se sorprendió de que Naruto mostrara signos de ira dirigidos a Sakura. El Naruto que conocía siempre era feliz y alguien que haría cualquier cosa por Sakura. Ver esta nueva versión de Naruto, que era mucho más fría en comparación con su yo anterior, hizo que Iruka deseara que se pareciera más a su personalidad anterior en comparación con esta nueva. Descartando eso, Iruka sabía que tenía que llevar esta nueva información a Okage-sama de inmediato. Muy bien, entonces, los tres pueden retirarse para que puedan volver a dormir, pero Sasuke, hablaremos contigo mañana por la mañana sobre el sello en tu cuello. El Chunin con cara de cicatriz dijo a lo que Naruto suspiró aliviado porque quería dormir un poco ya que se había quedado despierto la mayor parte de las 19 horas seguidas. XXX hablar con su antiguo sensei para Naruto fue una experiencia extraña cuando se dio cuenta de que el hombre, si hubiera querido, podría haberlo entrenado mucho mejor como ninja considerando todo el progreso que hizo solo y con un poco de ayuda de Kakashi en comparación con los 5 años que pasó en la academia. Eso le dejó un mal sabor de boca porque Iruka dijo que pensaba en Naruto, no como un demonio sino como una persona real, pero considerando su entrenamiento en sus primeros años en la academia, dudaba de verlo como un ser humano en ese momento. Si tan solo Naruto supiera que Iruka no tenía ninguna obligación y hacía lo mínimo como maestro, ¿quién sabía lo que pensaría si se enteraba de que su sensei era alumno de su padre? Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.